Shalom Ubrahot, paz y bendiciones Amados hermanos, hermanas, amigos, amigas Vamos a empezar esta enseñanza Con la ayuda del Eterno Men Hagamos tefilah Padre bendito en el nombre de Hashem Mashiach Gracias por este momento Háblanos, guíanos Que todo lo que hablemos sea como tu palabra Confuma tu Torah Tu espíritu y el mundo echamos fuera en el nombre de Hashem Mashiach Porque nos das tu instrucción de verdad Bendito Yashu Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim Yahweh uno es Y amarás a Yahweh con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y amarás a Yahweh Con todo mi corazón Con toda mi alma y con todas mis fuerzas En el nombre de Hashem Mashiach Aleluya Mi nombre es Hugo Barca de Haitán Servido del Eterno Y vamos a estudiar esta hermosa porción de la Torah La Torah es algo muy hermoso Amados Ajim Es una delicia Es algo muy bonito Vamos a posarnos Aprendamos De lo que está escrito Para ir perfeccionándonos día con día La Parashah Vayetze Parashah Vayetze Vamos a empezar con la Parashah Que es la Parashah Vayetze Esta Parashah Empieza En Génesis 28.10 Y termina En Génesis 32.3 Bereshit 28.10 Bereshit 32.3 Vayetze Vayetze Esta Parashah nos habla Del anhelo De nuestro padre Jacob El hombre Que anhelaba tanto La primogentura Y la bendición De Elohim Él buscó 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 La bendición de Yahweh Buscó la bendición de Yahweh Buscó la bendición del Eterno La primogentura Y La alcanzó La alcanzó No se desanimó Pasó muchas situaciones Pero no se desanimó Si tú Perseveras Perseveras En Elohim Si perseveras Obedeciendo los mandamientos Dice El que persevera hasta el fin Ese será sal Aleluya Bueno Esta Parashah Es muy interesante Y vamos A Génesis 28 28 Verso 10 Ahí empieza La Parashah Lo leo Ustedes sigan Con la mirada Dice así Salió pues Jacob de Beersheba Y fue a Aram Y llegó a un cierto lugar Y durmió allí Porque ya El sol Se había puesto Y tomó De las piedras De aquel paraje Y puso a su Cabecera Y puso a su cabecera Y se acostó En aquel lugar Y soñó Y aquí Una escalera Que estaba apoyada En tierra Y su extremo Tocaba en el cielo Dice Y aquí Ángeles de Elohim Que subían Y descendían Por ella Sabemos Nosotros ya sabemos Que esa escalera Tiene que ver Con Yashua Hamashiah Con Yashua Hamashiah La escalera Tiene que ver Con Yashua Hamashiah Pero vamos a seguir leyendo Dicen en el 12 Y soñó Y aquí Una escalera Que estaba apoyada En tierra Y su extremo Tocaba en el cielo Y aquí Malajín de Elohim Que subían Y descendían Por ella Y aquí Yagüe estaba En lo alto de ella El cual dijo Yo soy Yagüe El Elohim De Abraham Tu padre Y en lo que dice La tierra Que estás acostado La tierra En que estás acostado Te la daré A ti Y a tu descendencia Será tu descendencia Como el polvo De la tierra Y te extenderás Al occidente Al oriente Al norte Y al sur Y todas las familias De la tierra Serán benditas En ti Y en tu simiente Y aquí Yo estoy contigo Y te guardaré Por donde quiera que fueres Y volveré a traerte A esta tierra Porque no te dejaré Hasta que haya hecho Lo que te he dicho No te dejaré Hasta que haya hecho Lo que te he dicho Tómate de las promesas De Elohim Si tú obedeces Al eterno Si tú guardas Los mandamientos Te arrepientes De verdad De corazón Yagüe da De su nuevo Jacob Y cuando da De su nuevo Jacob Dice En Ezequiel 36 27 Yo pondré Mi espíritu Dentro de vosotros Y yo haré Que guarden Mis preceptos Mis estatutos Mis mandamientos En pocas palabras Yo haré Contigo Esto Haré que guardes Mis mandamientos Mis preceptos Que alcances La bendición Del eterno Como está escrito aquí No te dejaré Entonces Es como si Yagüe le dijera No te dejaré Hasta que haya hecho Lo que te he dicho Yo pondré Mi espíritu Dentro de ti Y no te dejaré Hasta que haya hecho Lo que te he dicho Aquí Le prometió eso A Jacob Nuestro padre Esta parasha Es muy hermosa Muy importante Porque es la pisa De Jacob De nuestro padre Y será perfeccionado Aquí vemos Como Yagüe va a perfeccionar A Jacob Porque de él Va a salir Las doce tribus De allí Viene la nación De Israel Aquí nace De él nace La nación de Israel Nosotros somos Israel ¿Por qué tiene Que tiene que ver ¿Por qué digo Que es la perfección O esta parasha Tiene que ver Con perfección Porque va a ser Perfeccionado Yagüe Porque aquí está escrito Dice Primero que nada Número uno Esta parasha Es la número siete Tiene que ver Con perfección La parasha Número siete Número dos Dice En el veintiocho Verso diez Yagüe Sale Salió pues Yagüe De Bersheba Ber Sheba Pero Viene de Bor Que quiere decir Pozo Pozo Número siete O pozo siete O El pozo Del juramento Así también se le conoce Porque siete Tiene que ver también Se relaciona con juramento Entonces Pozo del juramento O El séptimo pozo Entonces La parasha siete Bersheba Que tiene que ver con siete Número tres Trabaja siete años Por aquel Número cuatro Trabaja siete años Por lea Número cinco Cuando él sale Cuando él sale de Bersheba Tiene setenta y siete años Jacob Tiene setenta y siete años Nuestro padre Allí Sale A los Setenta y siete años Siete Siete Y miren No es casualidad Génesis treinta y uno Veintidós Miren vamos a ver Génesis treinta y uno Veintidós La vida de nuestro patriarca Yagüe Está relacionada Con el número siete Con el número siete Miren Génesis Treinta y uno Verso Veintidós Dice así Y al tercer día Fue dicho a Labán Que Jacob Había huido Entonces Labán Tomó a sus parientes Consigo Y fue tras Jacob Camino de siete días Y le alcanzó En el monte De Calab Camino de siete días La vida de Jacob Tuvo que ver Con el número siete ¿Por qué? Porque tiene que ser Perfeccionado ¿Y por qué tenía que ser Perfeccionado? ¿Por qué tenía que ser Perfeccionado en Jacob? Él recibió la bendición De Isaac Pero todavía No estaba preparado Miren Vamos a ver Génesis veintisiete Ahora vamos a Génesis veintisiete Verso uno ¿Por qué digo que todavía No estaba preparado? No vamos A criticar O a juzgar A Jacob Nuestro padre Vamos a aprender De los heredores Que cometieron Los patriarcas De los pocos Heredores Que cometieron Porque ellos quisieron Que se escribiera Por tu bien Y por mi bien Por el bien de nosotros Ellos Como tal Pudieron haber evitado O pudieron haber Dado la orden De que no se escribiera O simplemente No lo hubieran escrito Moshe no hubiera escrito La historia De Abraham Cuando De Ismael De que se equivocaron O O lo de Jacob De Isaac Y muchas enseñanzas más Pero Están escritas Porque Yahweh nos ama Nos ama mucho Uno Dos Y porque nuestros patriarcas Nos aman Aman a su descendencia Y ellos quisieron Que se escribieran Para que sus hijos No cometieran Los mismos errores Para que vieran Lo que vino Las consecuencias Que les vino a ellos Es como tú Si tú Eres papá Y vas por un camino Y te caes en un hoyo Llegas y le dices A tu hijo No vayas a pasar Por ese camino No está bien No te vayas a lastimar Porque tú Te caíste Y saliste a lo mejor Lesionado Pero tú no sabes Que si tu hijo Va atrás de ti Se va a caer en el mismo hoyo O no sea que tu hijo No, no pasa nada No importa Si mi papá cayó ahí Yo también puedo caer No me va a pasar nada Tú sabes Que a ti no te pasó nada Pero puede que tu hijo Camine por ese lugar Se caiga en ese hoyo Y no salga Y entonces Sea grave Tú pudiste salir De ese hoyo Gracias a ti Pero no salga Sabemos Si algún descendiente tuyo Puede caer en ese hoyo Y ya no salga Por eso tú dices No hijo No camines por ahí Lo mismo es con ellos Ellos salieron librados Pero no vayas a decir No, pues si ellos hicieron esto Yo también No, porque tú no puedes Puede que tú no salgas librado Eso es claro Entonces A veces los padres Cometimos errores En nuestra infancia Nos dan Y esto En nuestra juventud Y le decimos a nuestros hijos Hijos no hagas eso No, papá Mira Yo te lo digo Porque yo ya lo viví Pasé esto Pasé esto Nos da vergüenza Es así Pero lo hacemos Porque los amamos Hijo No quisiera decirte eso Pero te lo tengo que decir Me pasó esto Y esto Y esto Yo hice esto Y esto Y no me fue bien Mejor no lo hagas Por tu bien Así también Jacob Jacob dijo Hijo no lo escribo Porque se van a burlar Los gollín Van a hacer esto Y muchas cosas más No, lo voy a decir Para que mi hijo lo sepa Y no lo haga Y me obedezca ¿Omen? Bueno Entonces No vamos a criticar Vamos a aprender Dice aquí 27.1 Aconteció que cuando Isaac Envejeció Y sus ojos Se oscurecieron Quedando sin vista Llamó a Esaú Su hijo mayor Y le dijo Hijo mío Y él respondió Heme aquí Y él le dijo He aquí Ya soy viejo No sé El día de mi muerte Toma pues Ahora tus armas Tu aljaba Y tu arco Y sal al campo Y tráeme casa Y hazme un guisado Como a mí me gusta Y tráemelo Y comeré Para que yo Te bendiga Antes que muera Y Rebeca estaba oyendo Cuando hablaba Isaac A Esaú Su hijo Y se fue Esaú Al campo Para buscar La casa Que había de traer Entonces Rebeca Habló a Jacob Su hijo Diciendo He aquí Yo he oído A tu padre Que hablaba con Esaú Tu hermano Diciendo Tráeme ahora Dice Tráeme casa Y hazme un guisado Para que coma Y te bendiga En presencia De Yahweh Antes que yo Muera Entonces Aquí Rebeca Como tal Escuchó Escuchó como tal Todo Y le estaba hablando A Jacob Y qué va a hacer aquí Qué va a hacer Rebeca Ahora pues hijo Obedece a mi voz En lo que te mando Ve ahora Al ganado Y tráeme De allí Dos buenos capitos De las cabras Y haré De ellos Viandas Para tu padre Como a él Le gusta Y tú Las llevarás A tu padre Y comerá Para que él Te bendiga Antes de su muerte Y Jacob Dijo a Rebeca Su madre He aquí Es aún Mi hermano Es hombre belloso Y yo Lampiño Quizá Me palpará Mi padre Y me tendrá Por burlador Y traeré Sobre mí Maldición Y no bendición Y su madre Respondió Hijo mío Sea sobre mí Tu maldición Solamente obedece A mi voz Y ve Y tráemelo Entonces Él fue Y lo tomó Y los trajo A su madre Y su madre Hizo guisados Como a su padre Le gustaba Y tomó Rebeca Los vestidos De Saúl Su hijo Mayor Los preciosos Que ella Tenía En casa Y vistió A Jacob Su hijo Menor Y cubrió Sus manos Y la parte De su cuello Donde no tenía Pello Con las pieles De los cabritos Y entregó Los guisados Y el pan Que había Reparado En mano De Jacob Su hijo Entonces Este fue A su padre Y dijo Padre mío Isaac Respondió Heme aquí ¿Quién eres Hijo mío? Jacob Dijo A su padre Yo soy Esaú Tu primogénito He hecho Como me dijiste Levántate Ahora Y siéntate Y come De mi casa Para que Me bendigas Para que Me bendigas Entonces Podemos decir Que está escrito Que Jacob Pues Dijo Que Era Esaú Mintió Jacob Hubo una mentira Si No podemos decir Otra cosa Sino lo que está escrito Y Jacob Dijo a su padre Yo soy Esaú No Tú sabes Que él es Jacob Yo también Por lo tanto Recibió la bendición Si Para empezar Vamos a ver La bendición Le correspondía a Jacob Porque Se había prometido El mayor Servir al menor La beca lo sabía Quizás Isaac no ¿Verdad? Pero bueno La beca lo sabía Número dos Esaú vendió Su primogenitura A Jacob Por un plato De lentejas Y número tres Esaú No Debía Pedir La primogenitura Porque él sabía Que ya no le pertenecía Se la vendió A Jacob Hubiera sido honesto Con su padre Papá Yo ya Se la vi a mi hermano Jacob Número cuatro Él estaba descalificado Debido Aquí En Génesis Veintiséis Verso Treinta y cuatro Veintiséis Treinta y cuatro Dice así Y cuando Esaú era de cuarenta años Tomó por mujeres A Judit Hija de Beeri Eteo Y a Basemat Hija de Elón Eteo Mujeres paganas Dos mujeres Incluso Y luego dice en el treinta y cinco Y fueron amarguras De espíritu Para Isaac Y para Rebeca Por lo tanto La primogenitura Le pertenecía a Jacob Todo era para Jacob Sin embargo Podemos decir Que Rebeca Se precipitó Y tomaron La bendición Antes No supieron esperar Y tomaron la bendición Antes Y ahora Por hacer esta situación Por pasar este tipo De situaciones Que pasó Que nos dice la escritura Que está escrito aquí Bueno Sucede Que por esta situación Vemos Que después Jacob Tuvo que Abandonar la tierra Y tuvo que Salir Fuera Y tuvo que Irse muy lejos Se tuvo que ir lejos Por lo tanto Jacob Tenía que ser Perfeccionado Porque No supieron esperar El momento De Yahweh No supieron esperar El momento Del todopoderoso Por lo tanto Tenía que esperar Tenía que esperar Hasta que Él Fuera Perfeccionado Él iba a ser Perfeccionado Entonces Rebeca se precipitó Jacob Mintió Aunque Le pertenecía A Jacob La primogenitura Pues Esaú Se la vendió Por lo tanto Aquí podemos decir Que le pertenecía A Jacob Sin embargo No Debió haber sido De esta forma Claro está No debió haber sido De esta forma Porque Elohim No quiere Que nos mintamos No quiere eso No quiere eso Elohim no quiere eso Y si se cometió Esto No es para que Critiquemos O ataquemos O digamos Algo mal de nuestro padre Ni para que aprendamos Porque se le complicó A veces pensamos Cuando las cosas Se salen de control Y como que No es que está pasando esto Va a pasar el otro Y te quieres adelantar Pasa esto Aquí se quiso adelantar Rebeca Se quiso adelantar Jacob Como por decirlo De alguna forma Vamos a darle una ayudadita No se le puede ayudar Al Eterno Tuvieron que tener paciencia Y esperar Tuvieron que tener paciencia Y esperar 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 Quizás Pues era difícil Ya estamos viendo Que lo va a bendecir Y va a pasar esto Y pues Vamos a hacer algo Pero tuvieron que esperar Eso es claro Eso es claro Porque Jacob Después de esto Fue exiliado Y tuvo que superar Muchas aflicciones Y esto ayudaría A fortalecer su fe Nuestro padre Tuvo que fortalecer su fe Ya tenía la bendición Sí Después dice que Ya wey En 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 Génesis En Génesis 28 Cuando sale de Beersheba Después Cuando pone la piedra Por cabecera Allí Yahweh lo bendice Le da una promesa Le da promesa A nuestro elogio ¿Por qué le da promesa? Cuando dice No te dejaré Hasta que haya hecho Lo que yo ya he dicho Que voy a hacer en ti ¿Por qué? Porque lógico que Jacob Al ver lo que hizo Pues lógico Que se tuvo que arrepentir Tuvo que haber arrepentimiento Y aún con ese arrepentimiento Pues él siguió hacia adelante Caminando Obedeciendo Y cuando Yahweh Vino sobre esa promesa Le dio esa promesa Pues él se fortaleció Las promesas nos fortalecen No desmayamos Yahweh ha prometido Que si tú no te desvías No te desvías Ni a la derecha Ni a la izquierda De la Torá Todo saldrá bien Yahweh te bendecirá Entonces miren lo que pasó Después de esto Después de esto Vino una bendición Sí Yahweh bendijo Sí Vino la bendición de Isaac Sí Pero miren Porque se precipitó Nuestro padre Jacob Y usaron mentira Algo que no es Codacto Se hicieron pasar ¿Por quién? Se hizo pasar Por Esaú Dice Número uno Se quedó solo Fue odiado por su hermano Número dos Número uno Se quedó solo Número dos Fue odiado por su hermano Número tres Llegó sin nada Con Raquel Número cuatro Labán Le engaña Y le da a Lea En lugar de Raquel Número cinco La esposa que él ama mucho Que es Raquel Es estéril Como número seis Labán Le cambia su salario Diez veces Como número siete Huye De su suegro Con toda su familia Con el peligro Ciertamente Salió huyendo No salió bien Con Labán Salió huyendo Como número ocho Tuvo que enfrentar A su hermano Que lo quería matar El encuentro con Esaú Etcétera Y en otra parasha Veremos más Muchas cosas pasaron Después de que Isaac bendijo A Jacob Después de que Jacob se hizo pasar Por Esaú Pasaron muchas cosas Todo trae consecuencias Y nuestro padre Lo dejó escrito Para que nosotros Hagamos las cosas Diferentes Para que crezcamos Le vuelvo a repetir No criticamos A nuestros padres Los bendecimos Por ser Pues Por amarnos Porque nos amaron Y quisieron Que se escribiera esto Para que aprendiéramos Y no que metiéramos Los mismos sedadores Y lamentablemente Lamentablemente Pues ellos Tienen pocos sedadores Lamentablemente Esos sedadores Que ellos tienen En lugar de que Nos hicieran crecer más Y ser mejores Pareciera que El hombre Cae en el mismo Ocho otra vez Y a propósito Y todavía Con Con perversidad Lamentablemente Esto nos tiene que llevar A aprender La obediencia Y como ellos Hicieron Teshuvah Se arrepintieron Y dejaron Que Yahweh Los perfeccionara Que lo fuera Perfeccionando Entonces Tú no puedes Pensar Que Yahweh Te va a dar la bendición Por medio de mentira No puedes No porque digas Jacob Mira aquí Jacob fue así No Después Yahweh Lo llevó a perfeccionar Lo perfeccionó Y entonces Recibió la bendición Ahorita lo vamos a ver Ahorita lo vamos a ver Entonces no puedes tú Pensar Que Mintiendo Serás bendecido A ver Te harás pasar Por un goyín Por un goy Por una persona Que no cree Cuando vengan Los tiempos difíciles O ahora Estamos pasando Estas cosas Crees que vas a recibir Bendición Haciéndote pasar Por un gentil No Yo no soy Israel Este canal Se llama Se le puso Por nombre Tiene Tiene como nombre Este canal Tú eres Israel 24 7 Porque tú eres Israel Los 24 Las 24 horas Del día Los 7 días De la semana ¿Qué quiere decir? Tú eres Israel siempre No eres No es un disfraz Los tzitzit Los mandamientos Tu vestimenta El Shabbat Las fiestas No son un disfraz No son un disfraz ¿Eres Israel O no eres Israel? ¿Eres Israel O no eres Israel? ¿Qué eres? ¿Quién eres? Si alguien te ve Allá afuera ¿Quién eres tú? No, pues yo soy un gentil No, pues yo soy Israel Pues yo sé que usan esto ¿Y tú cómo estás? Despierta 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 Antes que sea Demasiado tarde Antes que sea Demasiado tarde Nuestro patriarca Jacob Fue perfeccionado Fue perfeccionado Como humanos Con facilidad Nos desesperamos Nos adelantamos Y eso es lo que pasó Con nuestros patriarcas Desde hace dos mil años Cuando vino Yashua Hamashiach El pueblo no estaba Preparado Cuando vino Yashua Hamashiach No estaba preparado Dos mil años Hace dos mil años No estaba preparado El pueblo ¿Qué pasó? El templo fue destruido Yashua Hamashiach Padeció por nosotros Murió por nosotros Y el pueblo fue destruido Y todo Israel Fue exiliado Fue exiliado ¿A dónde? A las naciones Miren Estamos entre las naciones Dos mil años Ahora estamos viviendo La restauración Los últimos tiempos Está regresando Israel Está regresando ¿Cuándo es que está regresando Israel? Dos mil años Después de Yashua Hamashiach Dos mil años Dos mil años Está regresando Está siendo restaurado Dos mil años Dos mil años Son veinte siglos Jacob Aquí en esta parasha Cuando regresa Dice que regresa Veinte años después Siete años Por aquel Siete años por Lea Y seis años Por su salario Por lo tanto Son Si sumamos Son veinte años Cuando regresa Jacob Regresa veinte años después Jacob Está regresando Después de que Después de que sale De Beersheba A los setenta y siete años Veinte años después Está regresando Y ya cuando regresa Es cuando Podemos ver Que tiene Nuevamente Una gran bendición ¿Cómo es esto? Miremos Entonces La mentira Vamos a ver La mentira hace que se prolongue La bendición Y que muchos Lamentablemente Ni la reciban Algunos la recibirán Sí Muchos ni la van a recibir Porque son mentirosos Y lo hacen a propósito A breve Y no quieren arrepentirse Es la realidad Entonces La mentira hace que se prolongue Entonces desde hace dos mil años El pueblo Estaba en mentira Por eso dice Vosotros sois de supuesto Padre El diablo Porque él es mentiroso Desde el principio Así dijo Yashua Habashia Les dijo a los fariseos A muchos que estaban En ese entonces Con sus tradiciones Invalidan la Torah Entonces dos mil años después Ahora estamos viendo Que Israel Estaba regresando ¿Para qué? Para que seamos mejores Vamos Nos está perfeccionando Que nos vayamos perfeccionando Día con día No pienses que haciendo pasar Haciéndote pasar Por Esaú Recibirás La bendición No No es así No es así Jacob Lo entendió Claramente Nuestro padre Lo entendió ya Claramente Vamos a Génesis 32 26 Génesis 32 26 Génesis 32 26 Jacob Entendió Con claridad Que no era así Que es de este modo Como Yahweh lo dice Génesis 32 Verso 26 32 26 Dice así Y dijo Déjame Porque raya el alba Y Jacob Le respondió No te dejaré Si no me bendices Nuevamente Bendíceme 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 Y el varón Le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob La primera vez Cuando él iba a ser Bendecido por su papá Le dijo a su papá ¿Quién eres? Hijo mío Y Jacob dijo Soy Esaú Tu primogénito Y recibió la bendición Se arrepintió Y Yahweh Le dio promesa Pero en esta ocasión El malaj El varón Que está luchando con él Algunos dicen Que es un malaj Vamos a ver en la próxima parasha Que es Es un varón Malaj Un ser divino Bueno Entonces Le pregunta Yahweh sabe Yahweh sabía Que él era Jacob Yahweh sabía Pero le preguntó su nombre Dijo ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y él dijo Jacob Ya no dijo Que es Esaú Dijo que qué Dijo Jacob Y entonces Al decir Jacob Dice En el 28 32-28 Y el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel Porque has luchado Con Elohim Y con los hombres Y has vencido ¿Por qué? Porque luchó con Su hermano Por la primogénitura Y aún cuando lo quería Matar su hermano Allió gracia Delante de su hermano Y no murió Ahora nuevamente Estamos viendo Que está luchando Con un ser divino Y que puede morir Jacob Fue lesionado Y estaba a punto de morir Pero él clamó 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 Quimió Por la bendición Y recibió la bendición No murió Y recibió la bendición Allió gracia Ante Elohim Bendito es El Todopoderoso Porque se aferró A la bendición 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 Y la tú Así también tú Tómate de las bendiciones No peques No peques Si amas a tu familia Si amas a tu esposa A tus hijos Si amas a tu hermano Si amas Si sabes amar Si estamos juntos Y tú nos amas O me amas Soy tu prójimo Y así Nos amamos Cuando nos gozamos juntos Hay que aprender esto La forma en la cual Lo más sencillo Para amar al prójimo Es que tú no peques Que yo no peque Si no pecamos Eso es amar al prójimo Porque el pecado Es dañar al prójimo Dañas a tu esposa Dañas a tus hijos Dañas a tu hermano Dañas a los demás Porque eso es el pecado Entonces Jacob aprendió Que se tiene que hablar Con la verdad Y Jacob Fue perfeccionado Nuestro padre Y eso nos deja Una enseñanza Muy clara Para ti Y para mí Miren Vamos a Juan Juan 1 46 Evangelio de Juan 1 46 Juan 1 46 Vamos a leerlo En el 47 Miren Dice así Este sucedido Tiene que ver Con la parasha Por eso Cuando Yahshua Vio a Natanael Que se le acercaba Dijo de él He aquí Un verdadero israelita En quien no hay engaño Le dijo Natanael ¿De dónde me conoces? Respondió Yahshua Y le dijo Antes que Felipe Te llamara Cuando estabas Debajo de la higuera Te vi Respondió Natanael Y le dijo Rabí Tú eres el hijo de Elohim Tú eres el rey de Israel Respondió Yahshua Y le dijo Porque te dije Te vi debajo de la higuera ¿Crees? Cosas mayores Que estas verás Y le dijo De cierto De cierto Os digo De aquí en adelante Veréis el cielo abierto Y a los malajín De Elohim Que suben Y descienden Sobre el hijo del hombre Entonces Él es la escalera Yahshua es la escalera Y está hablando De esto Un verdadero israelita Dice Un verdadero israelita Entonces ¿Qué quiere decir aquí? Donde Que no hay Aquí Dice Aquí un verdadero israelita En que no hay engaño Y está hablando De lo que pasó Yacob Ciertamente Yacob No tomó bien La bendición Porque hubo engaño Sin embargo Hubo perfección Lo perfeccionó el eterno Y después Y después vemos Que el malaj En este caso Le pregunta su nombre ¿Cuál es tu nombre? Y Yahweh lo bendice Claramente Yacob Y tuvo la bendición Entonces Yacob Aprende Que con la verdad Así Con fe Con emuná Se recibe La bendición De Yahweh Y mañana O vamos a verlo Primera medida Bueno mañana Ya no vamos a ver Eso vamos a verlo La próxima para allá Vamos a ver Esta porción Donde ¿Quién es el malaj? ¿Es un ser divino? ¿Quién es? ¿Omen? Vamos a aprender más Sobre eso ¿Omen? Entonces También vamos a Isaías 28 15 Isaías 28 15 28 15 Hoy en día Muchos se les hace fácil Mentir Y siempre se ponen De excusa Pero si ellos mintieron Y es que ellos mintieron Es que mintió Mintió Abraham Mintió Jacob Mintieron ellos Mintió David Mintieron Y pues se les hace fácil Yo también voy a mentir Les vuelvo a repetir Nuestros padres cometieron Ciertos errores Ciertamente Y lo dejaron escrito Para que no Cometamos lo mismo nosotros Y les vuelvo a repetir Si tú caes en un hoyo Tú le dices Y le adviertes a tu hijo Para que él no vaya a caer En ese mismo hoyo Porque tú saliste del hoyo Pero tu hijo ¿Quién sabe? Así también tú Nuestros padres Cometieron errores Y gracias al eterno Se mantenieron en pie Pero tú no sé Adepiéntete Y si estás pensando No, pues yo no hay problema Voy a mentir Adepiéntete Porque eso es un pecado Premeditado Y eso es una abominación Delante del hoyo Y eso no es correcto No pensemos así Mejor pensemos Mi padre hizo esto Se le complicó Se le complicó De esta forma No, Abakadosh Que si lo dejó Para mi enseñanza No lo voy a hacer Voy a mejorar mi vida ¿Cómo vas a hacer Algo en la cual digas No, pues dijo mentira Y yo también ¿Cómo? ¿Cómo eso no está bien? Nuestro pueblo Fue exiliado Jacob fue exiliado Fue llevado Con la van Y pasó varias cosas Por esta situación Y fue perfeccionado Y soportó Gracias al ojín Tenlo por seguro Que si tú pasas esto No lo vas a soportar Mejor Adepiéntete Adepiéntete No pensemos En hacer cosas Que no son correctas Entonces Y también En los tiempos de Mashiach El pueblo no entendió Y fue llevado lejos Fue exiliado Y muchos están regresando ¿Regresaron todos? No Van a regresar Solamente aquellos Que crean Que tengan fe Y que quieran obedecer Al Todopoderoso Fueron perfeccionados El que esté limpio Límpiese más El que esté sano Santifíquese más Y miren lo que dice aquí Isaías 28.15 Por cuanto habéis dicho Pacto tenemos hecho Con la muerte E hicimos convenio Con el Seol Cuando pase el turbión Del azote No llegará a nosotros Porque hemos puesto Nuestro refugio En la mentira Y en la falsedad Nos esconderemos Así muchos Hoy en día Están usando mentiras Se les hace fácil Mentir Mentir con facilidad Se les hace Lamentablemente Miren vamos a Jeremías 5.31 Jeremías 5.31 Miren lo que dice Jeremías 5.31 Los profetas Profetizaron mentira Y los cuanín Dirigían Por manos De ellos Y mi pueblo Así lo quiso ¿Qué pues haréis Cuando llegue El fin? ¿Se dan cuenta? Usaron mentira ¿Y qué está Haciendo el ojín? No pues es mi pueblo No pasa nada No, no Amados aquí No Dice Los profetas Profetizaron mentira Hay mucha mentira Hoy en día Se les hace fácil mentira Se les hace fácil mentira Pero dice Y los cuanín dirigían Por manos Pero aquí Miren lo que dice Y mi pueblo Así lo quiso O sea que el pueblo Así lo quiere El pueblo no le importa Le dicen mentira No pasa nada No importa Es una mentira Pero en otra traducción Dice así Los profetas Solo dicen mentiras Los cuanín Enseñan Lo que quieren Y mi pueblo Parece estar feliz Pero cuando llegue El desastre Nadie Acudirá En su ayuda ¿Eso quieres? ¿Eso quieres? ¿Eso buscas? Como tal Entonces Esto va relacionado Con Segunda De Transalonicenses 2.11 Al pueblo Le gusta Que le mientan Ni mono Segunda De Transalonicenses 2.11 2.11 Dice así Por esto El ojín Les envía Un poder Para que crean La mentira A fin de que Sean condenados Todos los que No creyeron A la verdad Sino que se complacieron En la injusticia Así es Tú ya sabes Lo que es mentira Tú ya lo sabes Pero sigues Creyendo la mentira Y les felices Con la mentira Entonces No pienses Que digas No pues hoy Vamos a usar La mentira Como hizo Abraham Hizo Jacob Hizo David Y pues si ellos Lo hicieron También Pues también Lo podemos hacer No, no está escrito Para que tú lo hagas Está escrito Para que tú No lo hagas Está escrito Para que nos demos cuenta Que nuestros padres Padecieron muchas cosas Y con la ayuda Del eterno Un milagro Bendito el eterno Los perfeccionó Y retomaron nuevamente Se arrepintieron Y siguieron adelante Hicieron las cosas Bendito el eterno Y nos dejaron un ejemplo De que tuvieron fe En Muná Y quieren que aprendamos De los errores de ellos Para que no los hagamos No lo contrario Mintió Yo lo hago Mintió Yo también No, estamos mal Estamos perdidos Nosotros no es correcto Entonces si tú sigues Con tus mentiras Del diablo Del enemigo Si sigues con tus mentiras Constantemente En tu vida Lo único que vas a ocasionar Problemas y problemas En tu vida Si tú Reconoces Las mentiras Como tal Te arrepientes ¿Tendrás bendición? Sí, sí tendrás bendición Nuestro padre Jacob Y todos Los que están Lo que está aquí Decieron bendición Nosotros Nos arrepentimos Bendito Yahweh Nos arrepentimos Pero no Vamos a cometer Cosas que nos sean conectas ¿Omen? Solamente Traemos mal A nuestra vida Cuidado Cuidado ¿Ven? Que Yahweh te bendiga Y te guarde Que Yahweh te llene De bendiciones Toda la va A nuestra logín Porque Él es bueno Hablemos verdad Hablemos verdad Y cuando digamos Una mentira O digas una mentira Reconoces Híjole Dije esto Me equivoqué Pero si no la reconoces No va a haber Perdón ¿Cómo va a haber perdón Si hay alguien Que no se arrepiente? ¿Cómo? Para haber perdón Para que Yahweh perdone La persona tiene que arrepentir Pero si la persona No se arrepiente Una mentira A otra mentira Y tapa otra Y otra y otra Y así se la pasa Con puras mentiras Con puras mentiras Y el pueblo Sabe Que es mentira Pura mentira Y así quiere el pueblo Así lo quiso También el pueblo Es culpable Lógico Lógico Así es Entonces Que Yahweh nos ayude No estamos Para criticar a Jacob Nuestro padre Sino que de los pocos errores Que cometieron ellos Nos están enseñando Lo difícil que fue Para que no caigamos En esos hoyos Que ellos Bendito Yahweh Salieron de eso Los bendijo el eterno Tuvieron la bendición Pero Como les dije al comienzo En la enseñanza Si tú caes en un hoyo Bendito el eterno Y te lastimases Saliste de ahí Pero avisas a tu hijo No sea que él se caiga Y ahí se caiga Amén Entonces Nuestro padre Jacob Dijo Yo voy a decir a mis hijos Lo que hice Que no lo hagan Porque si salí Bendito Yahweh Pero ellos quizá Como está escrito aquí Lo que estamos viendo En el libro de Isaías En el libro de Jeremías Amén Hagamos tefilá Toda la va Le te dando Abba Kadosh En el día de Mashiach Gracias por este momento Porque eres bueno Y tu compasión Es para siempre Gracias porque Nos has bendecido Con tu Torah Gracias porque eres bueno Toda la va Abba Porque también Nuestros padres Nos dejaron enseñanzas De como ellos No desmayaron Siguieron adelante Y con sus errores Corregieron Se arrepintieron Y siguieron adelante Y tomaron la bendición Y tú quieres Que sigamos el ejemplo De la fe que tuvieron ellos Y que también Tomemos esas experiencias Que tuvieron ellos Para no cometer errores Abba O por lo menos Que nosotros Nos vayamos perfeccionando Abba En los errores Que cometamos Abba Kadosh Que seamos valientes Y que nos levantemos Y sigamos hacia adelante En tu bendito nombre Yashu HaMashiach Te agradecemos Por este momento Bendice a Misakim A Misakayot A todos A todos los que Escuchan este video Abba Kadosh En tu bendito nombre Yashu HaMashiach Toda la va Te damos Omen Que Yahweh Te bendiga mucho Y te guarde Y nos vemos pronto Shalom Obrajot Paz y bendiciones Vamos a gozarnos Primeramente El Eterno Próximamente Nuevamente Amén